Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol No hay nadie más alrededor y en la arena yo dibujo un corazón El viento enreda tus cabellos como queriéndote acariciar Y solo tú, y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor Mirando el mar embrujador, nos abrazamos con la fuerza de un ciclón Nada, 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 nada es igual si tú no estás Y quedo con mi soledad en un rincón Nada, 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 nada es igual si no estás tú Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, te alegre y soñador Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrazador Y nada, 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 nada es igual si no estás tú Me quedo con mi soledad en un rincón, nada, 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 nada es igual si no estás tú Y solo tú y solo yo sabemos todos los secretos del amor Y solo tú y solo yo en nuestro mundo dulce, alegre y soñador Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrazador Y nada, 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 nada es igual si tú no estás Me quedo con mi soledad en un rincón, nada, 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 nada ¡Gracias por ver el video!